Vamos a hacer el repaso de la etapa de diario Ya estamos entonces en la etapa del diario Clarín Bueno, Boca, un empate que sirve de poco Fue 1 a 1 con el recién ascendido Sarmiento en la bombonera Y se lesionaron Izquierdos y Salvio Todo esto lo vas a encontrar en la sección Deportes Globos de oro desde casa y sin alfombra roja Una ceremonia atípica por la pandemia Con algunas sorpresas Esto lo vas a encontrar en la página 34 del diario Clarín Por otro lado, el tema del día La apertura de sesiones Habla Fernández en el Congreso presionado por la crisis judicial de Cristina Así va a inaugurar el presidente el periodo de sesiones ordinarias Con un discurso fuertemente dirigido hacia la justicia En el que va a estar reclamando por la aprobación de las leyes De reforma judicial y de la Procuración Trabadas por supuesto en diputados El cristinismo duro exige que Fernández actúe En vez de hacer exclamaciones para resolver la situación procesal de la vicepresidenta Desplazando así el procurador interno Eduardo Casal Esto ocurre a pocos días de la condena a 12 años de cárcel para Lázaro Báez En una causa cuyo delito precedente involucra a Cristina Fernández de Kirchner Lázaro Testaferro, dice el titular acá Investiga nuevos nexos comerciales entre Báez y Cristina Bueno, por otro lado, la foto de la etapa del diario Habla así y dice Debutó y salió campeón Con solamente 19 años y número 335 del ranking El argentino Juan Manuel Cerúndolo Se impuso por 6-0, 2-6 y 6-2 Al español Albert Ramos Viñolas En la final del ATP de Córdoba Un debut inmejorable en el circuito mayor para el tenista porteño Esto lo encontrarás en el segmento deportivo Y yéndonos hacia el lateral derecho superior Tenés acá ciudad completa por los ciclos Arrancan las clases en la provincia de Buenos Aires Pero no se van a poder abrir todas las escuelas Hoy tienen que retornar las actividades en el aula 1,7 millón de chicos de primaria Y 750 mil de jardín público y privado Por falta de mantenimiento y de elementos de higiene Según denuncian gremios y municipios Varios de los casi 10.000 establecimientos No van a estar abriendo Y esto lo vas a encontrar en la página 26 del diario Clarín Por otro lado, toque de queda y cierres Una situación bastante complicada en Brasil Está paralizado por el alce inédita de muertes y de contagios El país registra un aumento no visto desde julio De infecciones y casos fatales En 13 de los 27 estados la situación es crítica Con las terapias intensivas a punto de desbordar Brasilia, la capital, entró ayer en cuarentena por 14 días Hay un total de 10,5 millones de contagios Y 254 mil muertes Bueno, lamentable la noticia de Brasil Que la pueden encontrar en la página 22 del diario Clarín Por otro lado, los mitos del COVID-19 ¿Por qué no sirve desinfectar productos, ropa y superficies? Estudios varios ponen en duda la transmisión del virus por esas vías Y lo vas a poder encontrar en el desarrollo de esta noticia En la página 30 del diario Clarín Llegando al final del diario Cuatro muertos en Santa Cruz Un nene de 8 años sobrevivió flotando 4 horas en un lago helado Seis adultos y un nene paseaban en calle aquel sábado a la tarde en el lago Cardiel En el centro de la provincia En ese momento el tiempo desmejoró Y un fuerte viento dio vuelta a las embarcaciones Murieron el presidente del consejo deliberante de Gregores Su hermano bombero Una mujer de 49 años Y una veterinaria de 26 Ella, Mariana Bolsio Fue quien le dio sus chalecos salvadidas a Mateo Barría de 8 años Un gesto que le salvó la vida Otras dos personas fueron rescatadas al cabo de 4 horas flotando en aguas heladas Los sobrevivientes están internados con cuadros de hipotermia Bueno y así terminamos el repaso del diario Clarín Y ya sin tanto preámbulo y tanta cosa Nos vamos a ir al diario Crónica Lunes 1 de marzo del 2021 Buenos Aires año 57 Precio 60 pesos Mucho más barato que Clarín Que está 100 pesitos Alberto abre las sesiones ordinarias Dice así el primer titular Que bueno va a estar sucediendo hoy en el congreso En la página 5 lo pueden encontrar Se espera un mensaje sobre la recuperación económica La vacunación El lawfare Y los ataques de la oposición El lawfare es la justicia Digamos Más o menos el juego justo de la justicia Millonario pero ganó con lo justo El equipo de Gallardo Estamos hablando de Rear Se impuso a Platense Con un tanto tempranero de Matías Suárez Pinola sufrió una grave lesión Y Franco Armani salvó los tres puntos sobre el final Con dos estupendas atajadas Debutaron Vigo, Paradela, Martínez y Fontana Lo tenés en la página 5 A partir de las 5 hasta las 7 Por otro lado 1.041.173 personas inoculadas Siguen llegando vacunas Arribó anoche al país El primero de los dos vuelos que traen desde Rusia Más dosis de la Sputnik V En Santa Cruz La tragedia en el lago Cardiel Bueno, se ahogaron estas cuatro personas Que bueno Estuvieron pasando una situación muy fea Por supuesto en todo Cardiel Y bueno Sobrevivió un niño En las aguas heladas Esto lo vas a poder encontrar en el desarrollo Entero en la página 10 En el diario Crónica también, ¿no? Bueno, Buenos Aires De regreso a las aulas Con estrictos protocolos Vuelven las clases de manera gradual Habrá presencialidad en provincias En algunos lugares va a haber presencialidad Y en otros no tanto Por otro lado Racing y el Pincha No se sacaron ventaja El partido de Boca Sufrido empate Apenas un puntito en la bombonera Y se hacía el Genese Volvió a igualar en su estado Esta vez fue 1-1 Con el recién ascendido Sarmiento Golazo de Aranís Para los de Junín Y Lisandro López de Cabeza Para los locales En el primer tiempo Se lesionaron el Toto Salvio Y Carlos Izquierdos Bueno Y por último Flavio Azaro Como Crónica Soy del Pueblo Y hablo sin tapujos Desde hoy Va a estar conduciendo El nuevo noticiero matutino Del canal Va a estar anticipando Que va a haber Un programa Para todo el público Y no para El Círculo Rojo De Crónica Lo podes encontrar En la página 23 Por último Y llegando al final 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 De la etapa El diario Un cordobés Ganó 114 millones de pesos En el Kini Y ustedes Y ustedes van a estar preguntando Que hago yo Con 114 millones de pesos Ustedes que harían Con 114 millones de pesos No revimo Te vas del país Yo creo que también Me voy del país No sé Pero bueno Nos queda La última etapa pendiente Estoy ya casi llegando A la última etapa pendiente Del repaso De las tapas De los diarios Encontramos la etapa Ya la tenemos acá Dando vuelta Y estamos en la etapa Del diario La Capital El último que nos faltaba Para ir a la primera Tandita de la mañana Que bueno Así comienza el diario Y dice Queen A 40 años De una visita Que hizo historia La banda británica Llegó al país En su apogeo máximo Y dio un concierto Bueno En la cancha de central Que ha quedado En la memoria colectiva Todo esto lo podes encontrar En la página 20 Hay muchas anécdotas De la visita de Queen Acá a Rosario Por otro lado Por la invasión De mosquitos Empezó a faltar El repelente La demanda masiva En la ciudad Provoca escasez En las primeras marcas En las góndolas Van a estar reforzando Las fumigaciones Desde los distintos Sectores de los gobiernos Lo vas a encontrar En la página 9 Del diario La Capital Decano de la prensa argentina Lunes 1 de marzo Del 2021 www.lacapital.com Pandemia Dice el titular Más grande Comienzan a vacunar Hoy en la provincia A los mayores De 90 años Son cerca de mil Quienes van a estar Vacunados hoy Y van a estar Habilitando puestos En el experiodo De la sociedad rural Para inocular Bueno A los que no puedan Desplazarse Se los atenderá En su domicilio Estiman que los docentes Van a estar comenzando A ser convocados A partir del miércoles O jueves próximo Esto lo vas a encontrar En la página 3 Del diario La Capital Ayer Llegaron al país Más de un millón De dosis De vacunas Sputnik 5 Y bueno Fueron provenientes De acá De Rusia Así que ya saben Por otro lado Están intensificando Los controles A las motos En el marco De bueno Justamente Políticas preventivas Que buscan Atenuar La ola De inseguridad En la ciudad Aumentó Fuertemente La cantidad De operativos Sobre estos vehículos Y bueno Se estima Que se remiten Al corralón municipal Unas 40 motos Por día Más o menos Esto lo podes encontrar En la página 8 Del diario La Capital Por otro lado En el lateral derecho Y superior Te podes encontrar Con la parte De zona sur Una nueva balacera Ingresan a una casa Y disparan Contra dos chicos Una persona Se introdujo En una vivienda Bueno Hizo fuego Sobre dos niños De 4 y 11 años Los impactados Fueron en las piernas Están Los niños Están internados Pero fuera de peligro Y lo podes encontrar En el desarrollo de la noticia En la página 21 de El diario La Capital Tristísima La noticia Sobre la inseguridad Y las cosas Que están pasando En la ciudad De Rosario Por otro lado Bueno La familia De estos dos chicos A los cuales Les dispararon Abandonó La vivienda Yéndonos Hacia otro lugar La asamblea legislativa Dice así Pandemia Vacunas Y economía Ejes del discurso Presidencial En el congreso Alberto Fernández Inaugura hoy En el periodo De sesiones Ordinarias De ambas cámaras Su meta Es retomar La iniciativa Política En un momento Complejo Para el oficialismo Y esto Lo encontrarás En la página 14 Además Copa de la Liga Central Quiere volver Al triunfo Ante Godoy Cruz Bueno El canal Ya está buscando Borrar la mala imagen Que dejó Con River Lo podés encontrar En el sector Ovación Y con escrito Protocolo Se rinde hoy El ingreso Al superior de comercio El miércoles Les toca A los aspirantes De entrar al Politécnico Y esto lo encontrarás En la página 5 Del Diario de la Capital Bueno Sin más preámbulo Quedarle Vamos a la primera Tentita del día 50 minutos No se paran De las 8 de la mañana Nos faltan 10 Para las 9 Vamos y volvemos Un corte Rápidamente Ya volvemos Esto que estás escuchando Se llama Vida Equivocada Nos sintonizás En la 91.5 Mi nombre es Jeremías Caraballo Te mando al corte Y volvemos en 2 Bajo Funes 4-1 68-19-027 Generar la acera